Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información. A partir del mes de junio inicia la construcción del tercer eje de transporte público que incluirá obras en 5 de febrero. La inversión será de 750 millones de pesos. De esto y más te platicamos en RR Noticias Primera Emisión, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana de 6 a 9 por Top Music 91.7.